Solo por este mes de elecciones aproveche los descuentos. No sube la gasolina, más policías en las calles y viene el tamalcito. Este gobierno es divino. En plenas elecciones congelan la subida del precio de la gasolina. Pero en noviembre, apenas pasen, tome su golpe porque vuelve a subir. Y después, el ACPM. Según el ministro de Hacienda, faltan solo tres meses para que el precio de la gasolina se estabilice. Entonces sube hasta enero de 2024. Luego subiría el ACPM concertado con los transportadores. El incremento ha sido desbordado. La inflación está dura. Nos pega a todos en el bolsillo, especial a las clases medias y bajas. Y con el ACPM será peor. Es el transporte de carga, los alimentos, la mercancía. Y es cierto que estos aumentos se dan por el déficit que hay en el fondo de estabilización. Pero es que no hay otra opción. Cómo crear una tarifa diferencial para calcular el precio de los combustibles. Y mientras tanto, pague, pague, pague. Frescos, que ya vienen elecciones. Para más, Semana.com.